Seguimos aquí en Miami en esta serie del Caribe 2024 y ahora acaba de finalizar el partido entre los criollos de Cagua y los tiburones de la Guayra. Puerto Rico acaba de vencer a Venezuela y vamos a hablar ahora mismo con los fanáticos de Venezuela que están aquí presentes. ¿Cómo te llamas? José. Michel. Yuri. Cuéntame, ¿qué te pareció el partido? Me pareció un partido muy bueno, estuvo un poco presionado Venezuela, pero gracias a Dios estamos de número uno, vamos a ver si seguimos en el próximo juego, apretamos un poquito más. Bueno, siguiendo adelante Venezuela de número uno igual. Estuvo reñido, pero vamos por más. Interesante, y una pregunta, en una posible serie final, ¿a qué equipo te gustaría enfrentar? ¿A Puerto Rico, a México o a la República Dominicana? ¿A RD? A México, a RD. ¿Por qué? Yo siento que la química entre nosotros es muy buena, no es una competencia, es eso, una química, yo siento que va a ser un juego bien animado. Interesante, ¿y tú? México no tiene tanto potencial en béisbol como Venezuela lo tiene. Yo agarré el que mi corazón dice, la verdad. Interesante, bueno, pues mucho éxito en esta serie del Caribe, y ustedes sigan en sintonía que hay más contenido interesante en Despertar Nacional. Interesante, ¿por qué me salió? Interesante. 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 Gracias por ver el video.